Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, estamos justo en el Monumento a la Revolución Mexicana. Vamos a reaccionar a Luna de Celajú. Yo ya reaccioné a una versión distinta a esta. Esta es la versión de Gaby Moreno, fue como que la más recomendada. Así que, pues vamos a ver qué opinan los mexicanos de esta gran canción. Una canción de los cuales los chapines se sienten muy orgullosos. Vamos, acompáñenme. Sandra. Sandra y... Ana. Sandra y Ana van a reaccionar, son las primeras que nos encontramos y que nos han dicho que sí. Y muchas gracias por ello, de repente les da mucha pena, se entiende. Pero pues vamos a ver qué opinan de Luna de Celajú, una canción de Gaby Moreno. ¿Han escuchado de Gaby Moreno? Hizo una colaboración que se llama Fuiste Tú con Ricardo Arjona. Que de hecho Ricardo Arjona, ambos son chapines, son de Guatemala. ¿Conocen algo de Guatemala? ¿Qué es lo primero que se imaginan al pensar en Guatemala o algo así? Pues conocemos un poco, pero pues únicamente lo que puedes encontrar en internet y así. Pero realmente más a fondo, no. Es una cultura súper impresionante. Es la cultura, es la cuna de la cultura maya, digo, junto con nuestro país México, que se desarrolló en diferentes partes. Pero ese es bastante interesante, les invito a que lo chequen. ¿Tú conoces algo de Guatemala o qué es lo primero que piensas? Si yo te digo, Guatemala, lo primero que piensas, ¿qué sería? En quetzales. ¿En quetzales? Muy buen, muy buen punto. Vamos a ver qué opinan de Luna de Celajú. Luna de Celajú, que supiste alumbrar. ¿Qué te parece lo que has escuchado? Está muy padre. ¿Hay alguna duda? Como que le empiezas a escuchar y te transporta a otro lugar, no sé. ¿A otro lugar y a otra época tal vez, no, de repente? La canción que te canto, ligada con llanto de mi corazón. ¿Te relaja mucho? Sí, te relaja mucho. ¿Crees que su cultura y la nuestra sean muy diferentes? No. ¿Nado, no? Pues digo, pero a pesar somos súper vecinos, así, este... ¿Te gustaría conocer Guatemala, está padre, no? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué calificación le das a esa canción? Pues un 10, la verdad me gustó mucho. Y luego canta muy bien Gaby, ¿no? Sí, canta bastante bien y la verdad es que te relaja mucho y es como que te lleva a otro lugar. Excelente. Vamos con la siguiente voluntaria. Es el turno de Ana. Ella contestó lo de los quetzales, se me hizo muy interesante porque yo antes de hacer videos de Guatemala no sabía. La verdad no sabía mucho de los quetzales. Sabía que era su moneda, pero es como el ave icónica de Guatemala, que por cierto está en peligro de extinción. Aquí te presento la canción Luna de Xelajú de Gaby Moreno. Bueno, en la interpretación de Gaby Moreno. Sí, sí, es relajante. No conozco mucho de ella, pero sí se ve que es su estilo y que le da sentimiento. Aparte es la de tu patria, ¿no? Como que te llega más. Sí, sí, sí. Padrísimo. La canción que te canto Regada con llanto De mi corazón Sí, transmite ese sentimiento de... Es mío. Soy de aquí. Sí. Eso es importante. Bien, bien, Ana. No suegas la pena Por una morena Que me abandonó Sí, sí, relaja. Luego de escuchar esta canción, te dan más ganas de visitar Guatemala, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, independiente que seamos vecinos y que las culturas sean parecidas, pues siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? De acuerdo contigo. De acuerdo contigo, los famosos chapines. ¿Algo que les quieras decir a los chapines que te están viendo? Sí, pues yo creo que invertirle al turismo. Oye, a ver, eso está dando un punto muy clave, la verdad, la verdad. Yo creo que países como México, países como Colombia, generan mucho este tema turístico y le meten mucha publicidad, ¿no? Pero de repente hay países que no lo es tanto, ¿verdad? O nosotros no lo percibimos tan así. No nos ha llegado la información. De países centroamericanos como Guatemala. Guatemala es uno de ellos. Creo que, atención ahí a las autoridades de turismo, Secretaría de Turismo y demás, pues hacer mejor la chamba. Porque tienen muchas bellezas, seguramente, que nosotros no sabemos. Yo creo que es la base para muchas cosas y el hecho de explotar eso es, bueno, gratificante. Muchas gracias, Sandra y Ana. Nos vemos. Continuamos con más voluntarios. ¿Qué calificación le pones a la canción? Ah, un 10, obviamente. Un 10. Bien ahí, ¿eh? Muchas gracias. Interrumpiendo aquí, qué bello paisaje, qué bello escenario, ¿no? Tienen aquí como que diferentes puestos de comida, artesanías, accesorios, chucherías, como le llamamos de repente. Qué bonito. A ver, vamos a tener unas tomas de todo esto y a espaldas de nosotros está precisamente el Monumento a la Revolución. Amigos, continuamos con más voluntarios que quieran reaccionar a Luna de Selajú. Luna de Selajú es la canción en voz de Caby Moreno, una guatemalteca. Es una canción muy de ellos, de Guatemala, de los chapines. Entonces vamos a ver cuál es la reacción de Marco que nos está permitiendo grabar esta reacción. Y justo desde un gran spot de Ciudad de México que es el Monumento a la Revolución, que suene Luna de Selajú. Luna de Selajú Que supiste alumbrar ¿Qué le ha parecido a lo que ha escuchado hasta ahorita? ¿Cuál es como su primer mensaje o reacción en escuchar Luna de Selajú? Pues mira, yo personalmente me gusta lo bohemio y lo romántico. Y pues a mí sí me gusta. O sea, a mí personalmente sí me gustó. Sí tiene un toque como patriótico de Guatemala, cree usted, o no como que lo transporta un poco para allá. Digo, a final de cuentas sabemos que México y Guatemala de repente pueden tener mucha similitud en costumbres, en tradiciones, en general, por la cercanía geográfica. ¿Cree que tenga algo como especial esta canción de ellos? Pues sí, como es muy parecido a lo mexicano de alguna forma, pues se parece de alguna forma también a algún tipo de música mexicana. ¿Le gustaría conocer algún día Guatemala? Claro, desde luego. Sí, sí, claro que sí. ¿Qué se imagina, ajá, qué se imagina, pongamos que la semana que entra se lanza para allá, por X o Y, qué se imagina que sería lo primero a encontrarse por allá? ¿Qué se imagina cómo es Guatemala, por ejemplo? Pues me imagino que es muy así como muy natural, como muy selvático, muy tropical, este, que no sé si todavía sea así, ¿no? Pero en Centroamérica, pues todavía como que es un poco así más, este, hay más vegetación, no está tan lleno de edificios y todas esas cosas, ¿no? ¿Algo que le quiera decir a los guatemaltecos, a los chapines? No, pues un saludo para todos allá, este, un abrazo, somos hermanos mexicanos y guatemaltecos y siempre va a haber un cariño y siempre se les va a apreciar. Gracias. Excelente, continuamos con más, Marco, muchas gracias. Hasta luego. Amigos, continuamos, continuamos con la reacción de Luna de Selajú. Esta canción es interpretada por Gaby Moreno, Naye. Ella es Naye, se las presento. Hola. Ellos son sus acompañantes, ¿son tus hijos? Sí, mis hijos. Ellos vienen de Veracruz, México, otro paraíso de este país, mis hermanos. Ya está haciendo caras como con el limón, ¿verdad? Hasta ahorita a todo mundo le ha gustado la canción, amigos. A ver, a Naye, ¿qué tal? A sus hijos también se la vamos a poner, a ver qué tal. Van a ser bien sinceros, ya les dije. Y pues Naye ya la está escuchando. A ver, ¿qué comentarios nos dicen? Pues sí, me parece una canción muy cool. Llega muy al corazón. Es una de la música que me gusta. Tranquila, tranquila, como aprovechar la música, disfrutarla, escucharla. Me parece una canción muy, muy hermosa, ¿eh? Muy preciosa la canción. Escúchala, mamá. Sí te transporta como que a Guatemala sientes tú. Es una canción como muy patriótica para ellos. ¿Qué es lo primero que te imaginas al pensar en Guatemala? En Guatemala, no. ¿Qué crees que no, no? ¿En serio? ¿Por qué? Sí, me suena como tristeza. Está muy triste, pero como muy acogedora igual, así. Ok, perfecto. Vamos a ver, ¿cómo se llama tu hija? Wendy. Wendy nos va a decir también qué les parece. Yo me voy a cambiar por acá. Porque esos ojitos los conozco, ¿eh? Ah, ¿en serio? Oye, dice que sí le va a gustar que porque esos ojitos los conoce, pues como, no, es su niña, no, es su baby. Todas las reacciones, uno como padres dice, oye, ¿le duele algo? ¿Algo le gusta? ¿Algo no le gusta? Lo que sea. A ver, Naye, a ver qué dice. ¿Él también es tu hijo? Sí. ¿Cuál es su nombre? Jonathan. Excelente, Jonathan, ¿eh? ¿Qué onda? Está muy bonita. ¿Qué te pareció? Está muy bonita. Es una canción de Guatemala. Este, ¿habías escuchado a esta cantante? Esta cantante es Gaby Moreno. Ya la habían escuchado ustedes en una canción que se llama Fuiste tú con Ricardo Arjona, que por cierto, Ricardo Arjona también es chapín. ¿Sí saben que les dicen chapines a los guatemaltecos? No, no sabía. ¿Te gustaría visitar Guatemala algún día? Sí. ¿A ti te gustaría? Ay, sí, con gusto, ¿por qué no? Excelente, vamos a ver, Jonathan, ¿qué nos dice de Luna de Sela? ¿Sí? ¿Qué tal? Está bonita. A secas, pero bueno. De perdido dijo que está bonita y no que está fea, ¿no? Oye, de hecho ella me va a prestar su bandera para una fotito y pues muchas gracias Naye, gracias por la reacción. Viva México. Hasta Guatemala, desde el estado de Veracruz. Excelente, ¿algún saludito a Guatemala? Sí. Hola. Ay, ya. Hola y adiós. Mis hermanos, hemos concluido este video Reacción de Luna de Selaú, una canción que a mí me ha gustado bastante. La escuché primero en otra versión, como lo dije, ¿no? Gaby Moreno, ¿qué onda con su voz? Mucho color en su voz, impresionante cómo interpreta, cómo hace llorar esa guitarra y te transporta. Yo se los decía a quien lo escuchaba, sí te transporta de alguna manera a otro país, incluso a otra época, ¿por qué no decirlo? Mis hermanos de Guatemala, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, pura vida, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Desde Ciudad de México, César López. Gracias. ¿Ya te suscribiste? ¿Por qué no te has suscrito? O sea, ¿por qué no te has suscrito? Gracias, bye.